de la ciudadela ferroviaria de todos los sectores de Guayaquil. Vestían camisetas del ídolo del astillero, gorras, cintillos, banderas y artículos con el cual celebraron un año más de vida del equipo de sus corazones, el Barcelona Sporting Club. Este uno de mayo del dos mil diecinueve son noventa y cuatro años de fundación deportiva. En el barrio del astillero, en el sur del puerto principal, en mil novecientos veinticinco, nació el Barcelona Sporting Club, uno de los clubes emblemáticos de Guayaquil y del Ecuador. Este día toda la afición amarilla estuvo de fiesta y por ello quisieron salir a las calles a demostrarlo. Que es el único yo en el Ecuador y que es la la mejor hinchada, la 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 de Barcelona, siempre alentando al equipo. Eso podía explicar, una sola palabra, un sentimiento. La avenida de los de octubre, las calles Tuguragua, Carchi, Aguirre, entre otras, fueron por donde esta marea amarilla se hizo presente. Uno de los asistentes recordó incluso aquellas jugadas donde el equipo amarillo los hizo vibrar. El Víctor Espanol, en el año ochenta creo que fue, en Machala, con el técnico universitario. ¿Lo gritó a lo grande? Ah, pues ahí tenía como treinta años, cuarenta años. Familias enteras estuvieron cantándole a su equipo. Todo un amor para mí. ¿Y usted? También, toda la vida con mi hijo, toda la vida aquí en la marcha. ¿Junto a la familia? Junto a la familia, siempre vengo con él. Las banderas no dejaron de agitarlas, acompañando de cánticos clásicos del equipo de sus amores. A la celebración número de veinticuatro del Barcelona Sporting Club, llegaron hinchas de todas partes del país. Yo vengo de la ciudad de Esmeralda. ¿A celebrar a Barcelona? A celebrar a Barcelona. Y también es el día de mi cumpleaños. Pensando en juicio, celebrando a Barcelona. Dale, Barcelona. El aire me huele a caramelo. Fueron frases que se escuchó por más de tres horas que duró la caminata. Con juegos pirotécnicos y cantándole el cumpleaños feliz, apagaron las noventa y cuatro velitas del Barcelona. Se recordó un año más de vida de uno de los equipos con mayor hinchada y número uno del fútbol ecuatoriano, el Barcelona Sporting Club. Informó Carlos Julio Gurubendi. ¡Gracias!